... ...de anunciar el rodaje de El hilo dorado... ...la película de Tomás Aceituno en Linares... ...con un elenco de actores grandiosos... ...con una distribuidora y una productora muy importante... ...y bueno, desde el equipo de gobierno... ...desde el Ayuntamiento de Linares... ...que lo que buscamos es la promoción de Linares... ...en este caso, en la película se va a rodar... ...se van a rodar exteriores... ...se van a rodar en distintos edificios emblemáticos de Linares... ...hablo de cabeza, pero el Hospital de los Marqueses... ...Estación de Madrid, Ayuntamiento de Linares, Santa María... ...también saldrá, distintas calles de Linares... ...el Casco Antiguo, el Pielago, la Garza... ...bueno, un montón de sitios en el que se va a rodar... ...de manera que con esa difusión, con esa distribución... ...de la película a nivel nacional e incluso internacional... ...pondremos en valor todo lo que tenemos, que es mucho... ...y conseguiremos que llegue a más personas aún... ...de las que solemos llegar. Una apuesta importante, el Ayuntamiento de Linares... ...con la colaboración de la Junta de Andalucía... ...nos acompaña hoy la delegada de Turismo... ...que bueno, hemos apostado por esto... ...ese patrocinio además se queda en Linares... ...y lo único que esperamos es que haya un rodaje magnífico... ...que el comercio y la hostelería de Linares... ...se vea beneficiada con ello... ...y como he dicho al principio, la promoción de la ciudad... ...quede latente en esta película... ...que estamos seguros que va a ser un éxito. Muchas gracias. Pues yo creo que hoy es un día importante para Linares... ...un día grande para toda la provincia... ...puesto que esta película significa muchas cosas... ...en primer lugar significa una apuesta por el talento... ...y antes lo decía, creo que en estos meses de crisis sanitaria... ...nos hemos dado cuenta todos de que lo importante... ...de lo que nos ha hecho agarrarnos a las artes en esta pandemia... ...ha sido eso, ha sido el cine, la música... ...nos ha salvado, nos ha transportado fuera de casa... ...en estos momentos, así que creo que hay que darle... ...ese reconocimiento y ese espacio a nuestro cine... ...en este caso de la mano de Tomás Aceituno... ...linarense, de nacimiento y enamorado de su tierra... ...que creo que lo ha demostrado... ...a la hora de tomar decisiones con respecto a esta película... ...en segundo lugar, porque vamos a poner en valor... ...el patrimonio de Linares, que no es poco... ...vamos a poner en valor nuestros monumentos... ...muchos de los emplazamientos típicos, característicos... ...y señalados de Linares... ...pero también vamos a poner en valor nuestra cultura... ...y nuestros orígenes, porque ese guión va a albergar... ...las fiestas ibero-romanas, las va a reflejar... ...lo cual significa un escaparate al mundo de nuestra cultura... ...y de esas señas de identidad que en Linares... ...pues, o hacen diferentes... ...creo que eso es importante, pero en tercer lugar... ...si la Junta de Andalucía también ha apoyado este proyecto... ...es porque, como saben, ahora, tras esta crisis sanitaria... ...el sector turístico se está viendo muy afectado... ...son muchas medidas las que ya hemos incorporado... ...para poder rescatarlos... ...pero, esta película podía significar también... ...ese aporte de turismo a Linares... ...en una temporada que para nosotros no es alta... ...ni mucho menos, que es el verano, 35 días... ...en el que mínimo va a haber 20 personas fijas cada día... ...y con eso la Junta patrocina con 12.000 euros... ...ese alojamiento y parte de la manutención de esas personas... ...porque entendemos que esas personas también... ...van a necesitar comer en diferentes otros momentos del día... ...gastar en nuestros comercios... ...y que eso puede suponer también un añadido a Linares... ...por tanto, había muchos factores a favor de tomar esta decisión... ...y, sobre todo, feliz de poder colaborar entre las administraciones... ...desde aquí le quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Linares... ...por esta idea, por esta forma de involucrarse con los proyectos... ...y, desde luego, con la Junta de Andalucía... ...para temas así contarán siempre... ...puesto que, de verdad, creo que otro de los factores importantes... ...es creer en lo que uno hace... ...y ahora mismo todos creemos que este proyecto... ...desde el director, el Ayuntamiento... ...también yo como delegada y representante de la Junta... ...creemos que este proyecto puede ayudarnos a todos... ...en diferentes promociones de nuestra tierra. Ya llevaba dos largometrajes y ya empecé a plantearme... ...que me gustaría, lógicamente, hacer una película en mi pueblo... ...como ya comenté antes, lo intenté... ...la tercera película, intenté hacerla aquí... ...no tuve muy buen... ...bueno, no salieron las cosas como yo pensaba... ...desistí, la hice en Sevilla... ...pero esta cuarta película, pues mira... ...ya no tenía pensado hacerla... ...porque no digo, no voy a volver a intentarlo... ...pero al conocer a Enrique, pues ha sido todo fácil... ...entonces pues he cumplido un sueño que tenía... ...de rodar en mi pueblo. ¿Vas a necesitar de mucho extra para grabar la película? Bastantes, bastantes... ...entonces, yo ya desde aquí digo que... ...la gente que está interesada en salir de extras... ...porque vamos a rodar en calles, exteriores... ...y entonces, pues lógicamente, si alguno está interesado... ...porque se ponga en contacto con turismo... ...y lo digan y ya tenemos, de hecho, gente apuntada... ...y ya vamos viendo para las personas... ...en qué localización la sacamos... ...pero vamos a necesitar bastantes. Cuando empecé hace ya mucho tiempo, hacer cortos... ...al principio cuando empiezas a hacer cine... ...tú estás buscando cuál es tu camino... ...cuál es tu estilo, cuál es... ...y yo cada vez que escribía un guión de corto... ...era una historia social... ...que es la prostitución, que es la droga... ...hasta que ya me di cuenta que es que lo mío era... ...ese tipo de cine, el cine social, el cine... ...como decía Julián, un cine comprometido... ...que no es comercial, que te cuesta mucho trabajo... ...encontrar apoyos... ...y dije, es que este es mi camino... ...además vi que también había una carencia, ¿no?... ...en el cine hoy en día, pues de cada diez películas... ...y nueve son comerciales... ...falta cine social, que la gente que vaya... ...pues reflexione después de ver la película... ...entonces yo es que quiero llenar ese hueco que falta, ¿no?... ...el cine social... ...y aparte es que me encanta... ...me encanta construir el guión... ...yo hago los guiones hablando con las personas... ...que les pasan estas historias... ...me meto en sus vidas... ...y después ya voy sacando el guión... ...y luego pasamos a esta fase... ...entonces la historia que nosotros vamos a contar... ...es una historia real... ...le está pasando a unos abuelos... ...de Sevilla y de Cádiz... ...totalmente real. Pues para mí es un retazo... ...porque yo hago del personaje de Claudia... ...que es una mujer que pasa por muchísimos estados... ...que tiene muchos problemas... ...físicos, psicológicos... ...le pasan muchas cosas muy graves... ...y tiene que aprender a sobreponerse... ...y se crea y se reinventa ella misma... ...y evoluciona y aporta, ¿no?... ...luego ayuda también... ...a otros personajes de la película... ...una vez que ella... ...ha conseguido reponerse de lo suyo... ...así que está siendo un trabajo bastante, bastante duro... ...actual, porque pasa por unos estados fuertes... ...y una evolución importante... ...así que estoy muy contenta. Vimos aquí el año pasado... ...yo vengo aquí todos los años... ...representando una obra de teatro... ...con distintas compañías... ...trabajo en varias compañías... ...y casi siempre venimos a Linares... ...a un puerto de Andalucía... ...y hay veces que no, pero casi siempre. ¿En qué papel te gustaría verte interpretando... ... otro tipo de película? Pues ahora mismo, ya que me lo dije... ...me apetece mucho hacer una de terror... ...que no la he hecho nunca... ...y me apetece mucho tocar ese género... ...sí, sí, eso sería lo que me apetecería ahora... ...siempre hago drama o incluso comedia... ...pero pelis de misterio y terror no he hecho aún. ¡Gracias! 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 ... ...